Yo estaba con María en bar Cuando nos vimos por primera vez Nos encontramos y surgieron las miradas Los dos sonreímos Y hablando la noche se explodía Sin quererlo me volví a enamorar Le deseo, le deseo tanto que me faltan puertas Para olvidarle y aceptar que quiere a ella Te deseo tanto amor Hoy le he visto pasar Iba con María caminando Se les veía tan felices, tan unidos Que quise gritar no, no Cómo me duele verlos besarse Es mi mejor amiga, el niño de mi amor Le deseo, le deseo tanto que me faltan puertas Para olvidarle y aceptar que quiere a ella Te deseo, le deseo tanto que me faltan puertas Para olvidarle y aceptar que quiere a ella Te deseo, le deseo tanto que me faltan puertas Y como me hace sufrir Y como me hace sufrir Maldigo ese amor que hay en mí Que no puedo soñar con su boca Lucharía si estuviera con otra Te deseo, te deseo tanto que me faltan puertas Para olvidarle y aceptar que quiere a ella Le deseo tanto amor, le deseo Le deseo tanto que me faltan puertas Para olvidarle y aceptar que quiera a ella Le deseo tanto amor Hace tiempo que no escribo lo que siento Hace tiempo que te busco y no te encuentro Hace tiempo que no para este tormento Será que nuestro amor se lo llevo el viento A ti apenas me juraste amor eterno Me dejaste, fue un eterno sufrimiento Ya me voy acostumbrando a este desierto En medio de la noche buscando tu cuerpo Devuélveme la vida que me la has quitado Devuélveme la vida que me la has robado Devuélveme la llave de mis sentimientos por favor Que se me ha cerrado con tu amor Que no sé cómo abrir Devuélveme la vida que me la has quitado Devuélveme la vida que me la has robado Devuélveme la llave de mis sentimientos por favor Que se me ha cerrado con tu amor Y no sé cómo abrir Nadie sabe cómo duele este silencio Nadie en este vacío tan inmenso Los minutos se me pasan sin saber Será que nuestro amor se lo llevo el viento Devuélveme la vida que me la has quitado Devuélveme la vida que me la has quitado Devuélveme la vida que me la has robado Devuélveme la llave de mis sentimientos por favor Que se me ha cerrado con tu amor Y no sé cómo abrir Devuélveme la vida que me la has quitado Que me la has quitado Devuélveme la vida que me la has robado Que me la has robado Devuélveme la llave de mis sentimientos por favor Que se me ha cerrado con tu amor Y no sé cómo abrir He vivido dando vueltas sin sentido Tras la gloria que dejaste en mi camino Atrapado en una falsa realidad Que no encuentro mi conciencia Que no puedo despertar Hace tiempo me juraste amor eterno Me dejaste fumarte a un sufrimiento Ya me estoy acostumbrado a este desierto En medio de la noche voy buscando tu cuerpo Devuélveme la vida que me la has quitado Devuélveme la vida que me la has quitado Devuélveme la vida que me la has robado Que me la has robado Devuélveme la llave de mis sentimientos por favor Que se me ha cerrado con tu amor Y no sé cómo abrir Devuélveme la vida que me la has quitado Devuélveme la vida que me la has robado Devuélveme la llave de mis sentimientos por favor Que se me ha cerrado con tu amor Y no sé cómo abrir Y no sé cómo abrir Devuélveme la vida Escúchame, si estás ahí Quiero que sepas Que esta canción nace de ti Por ser la dueña La dueña de mi inspiración La que despierta en mi labor Dando sentido a todo lo que no uno tiene Me paro en este reloj A decirte que te quiero Escúchame, si estás ahí Quiero que sepas Que sigo aquí sintiéndote Con este miedo Porque no aguante Que el corazón se te distraiga por momentos Y te olvides de mí Envidiosa la distancia También quiso formar parte de lo nuestro Y ahora que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras vuelan como locas a extrañarte Y ahora si ves como te lloras Acuérdate de mí Necesito tanto verte Escúchame, si estás ahí Quiero que sepas Que no te olvido Que no hay distancia Que no detengas Que a veces caigo En el recuerdo de tus manos Con fris y menos Y me haces sonreír Así me siento feliz Dentro de esta tristeza Y ahora que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras vuelan como locas a extrañarte Y ahora si ves como te lloras Acuérdate de mí Necesito tanto verte No te preocupes mi vida Calida, tranquila No se me hace falta que digas Si lo sé Si lo sé Y ahora si ves como te lloras Acuérdate de mí Necesito tanto verte No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando justo Entiéndelo Si quieras poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quérenlo No soy lo mejor Ni tu única opción No tengo más partido No tengo más partido que mi amor Dime algo baby bien Ya no me hagas perder Serás siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien Te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor O tengas con amor O tengas con amor Y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando justo Entiéndelo Si quieres poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Te gusta convencer Para que tú Me harás mil pedazos ¡Suscríbete! 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 ¿Qué más nos dan? ¿Qué digas tú de mí? Que no me han terminado, son Francisco de Coy. Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar. Y estoy contento y tanto a trabajar, que a veces las mujeres le persiguen. Una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad. Muchos pataques, del hombre andes, por eso yo me muevo así con mucho arde. Y si algún novio se me pone por delante, le bailo un rato. Y unas gotitas de echan el número cuatro, que es más barato. ¿Que a quién le importa lo que digan por ahí? Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Y es la verdad, porque somos así. Nos gusta ir a la moda que nos busca presumir. ¿Qué más nos dan? ¿Qué digas tú de mí? De los grandes de miradas, son Francisco de Coy. Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar. Y estoy contento y tanto a estudiar. Y a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita. Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar. Y estoy contento y tanto a trabajar. Y a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad. Y a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita, una poquita. Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que sé ya Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Fueron tantos los momentos que la amé Que siento sus caricias y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba la llevaba la locura Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Ni solo aquí Hacia donde fue Por favor Dígale usted Me calienta Me calienta Yo siempre la adoré Y se Que yo siempre la adoré Y se No hay brillo en las estrellas Que yo siempre la adoré Vígale usted No hay brillo en las estrellas Y se Me recently Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que nos han hecho daño, que todo es mentira. Dile que la quiero, que siempre fui sincero. Dile que me estoy volviendo loco por una tontería. Dile que la veo entre el amor y el miedo. Dile que me está matando esa melancolía. Dile que la quiero, que soy sincero. Dile que me está matando esa melancolía. Dile que me está matando esa melancolía. Dile que me está matando esa melancolía. Dile que la quiero, que soy sincero. Dile que la quiero, que siempre fui sincero. Dile que me estoy volviendo loco por una tontería. Dile que navego entre el amor y el miedo. Dile que me está matando esa melancolía. Dile que me está matando esa melancolía. Dile que la quiero, que siempre fui sincero. Dile que me está matando esa melancolía. 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 Quizás te he imaginado Tal vez solo he soñado Mi alma ansía por ti Mi piel se duele sin ti El aire esquiva tu voz Y es tan cruel la ausencia De noche te adivino Sé que eres mi destino Sueño embriaga en tu olor Sé que es el lirio este amor Locura de soledad Todo del dolor ausencia Siento que rondas junto a mí Te apoderas de mí Imaginar Tal vez soñar Es la sola razón Convertirme en canción Tocar tu corazón Envuelve mi alma mía Oye la melodía Está sonando por ti Porque vendrás a mí Será el cielo realidad Sentir tu calor Convertir este amor En eternidad Me mata la soledad No, 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 no Es mi cartel de espera Dame ya la libertad Ven hacia mí Quiero sentir Que tú eres más Que yo sabía Que yo sabía Ausencia Ausencia Resumiendo que lo sabe todo Me dice cosas que no suenan de todo bien Está tratando de seducirme Entre la marcha y tanto ruido No le oigo bien Me va hacia atrás En una retortida Intentar abordarme Por segunda vez No se da cuenta Que no me interesa Que lo que diga Lo que haga Lo conozco bien Y no me ames De sexo seguro Ni lastifiquen Mi corazón Ya estoy cansada De cuerpos duros Y mentes grandes Que saben de amor Cuando tú vas Yo vengo de allí Ahora yo voy Tú todavía estás aquí Y si me puedes confundir Y de qué edad Mirándome atrás Ay, es caro Ahora me gustas más Y es que no me fío Porque sé que tú me engañarás Le vi una mueca Casi congelada Reflejado está en su cara Lo que dije de él Y como un rayo Solo dio la vuelta Me conquistó Cuando me dijo Que me equivoqué Con fin pregunta Cómo me llamaba La verdad Y eso se ha empezado Con buen pie Comprenderás Que yo no te conozco Pero me muero De deseo Por besar su piel Y no me ames De sexo seguro Ni lastifiquen Mi corazón Ya estoy cansada De cuerpos duros Y mentes grandes Que no saben de amor Cuando tú vas Yo vengo de aquí Yo voy Tú todavía estás aquí Y es que me puedes confundir Y de qué edad Mirándome atrás Ay, es caro Ahora me gustas más Y es que no me fío Porque sé que tú me engañarás Y es que me puedes confundir Y de qué edad Mirándome atrás Ay, es caro Ahora me gustas más Y es que no me fío Porque sé que tú me engañarás Sé que tú me engañarás Sé que tú me engañarás Te llevo el rocío Que moja tus flores El vacío que llenas de olores Me engancho en lo cierto De tu dulzura En lo acuerdo de tu locura Y es que tú me engañarás Las horas que ganó contigo Harán mejor el camino Las hojas que gasto en decirte lo No acabarán No acabarán Flores en el cielo Las estoy lanzando al aire Y flores en el cielo Para ti Flores en el cielo Amuretos y agua entrantes Las mantiene el viento Para ti Para ti Para ti Para ti Te robo al oído Que escucha tu aliento El ruido de tu silencio Silencio Me lanzo al abismo Que mueren Que mueren tus brazos Al autismo Que te hace caso Que te hace caso Las horas que ganó contigo Me harán mejor el camino Las hojas que ganó contigo Las hojas que gasto en decirte lo No acabarán No acabarán Flores en el cielo Las estoy lanzando al aire Y flores en el cielo Para ti Flores en el cielo Amuretos y agua entrantes Y las mantiene el viento Para ti Para ti Flores en el cielo Las estoy lanzando al aire Y flores en el cielo 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 Amuretos y agua entrantes Y las mantiene el viento Para ti Y las mantiene el viento Para ti Y las mantiene el viento Y las mantiene el viento Y las mantiene el viento Yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando Va, baila, baila Yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando Va, baila, bailando Hey Llego en mi cuerpo Música y pasión Me tengo en mi mente, pura obsesión Cuando llega el calor, los chicos se enamoran Es la brisa y el sol, acércate, ve mi deseo, te confesaré Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando, va, baila, baila, yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando, ¡hey! Todos tus sentidos son como un volcán Esta noche es mágica, vamos a bailar Sé que cuando llega el calor, los chicos se enamoran Es la brisa y el sol, acércate, ve mi deseo, te confesaré Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando, va, baila, baila, yo quiero bailar, toda la noche Baila, 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 bailando, va, baila, baila, yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando, va, baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando, ¡hey! Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero Cuando llega el calor, los chicos se enamoran Es la brisa y el sol, acércate, ve mi deseo, te confesaré Yo quiero bailar Baila, baila, bailando, va, baila, 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 yo quiero bailar Baila, baila, bailando, va, baila, 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 yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando, va, baila, yo quiero bailar Toda la noche, yo quiero bailar, bailando, va, baila, bailando, hey Yo quiero bailar Bate que bate, con chocolate, bate que bate Un tatuaje en la espalda, negra, minifalda, zapatos y top Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó De repente su mirada, en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara, y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo Bien, me interesa Quien 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 El tatuaje en la espalda, negra mini falda, zapatos y todo Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo ni dónde vivo Por mí me interesa Bate que bate Con chocolate Bate que bate Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo ni dónde vivo Y yo te haría una casita Y yo te haría una casita Tú que nunca fuiste una condena Tú que harás pa' mí la vida entera Y pensar que estabas a mi vera Nunca te saqué de mi cabeza Cada vez que pienso en tu mirada Me hierve la sangre de mis venas El poder rosar tu piel morena Y besar tus labios de canela Desde el momento en que te vi Me enamoraste Y me parece mentira Todo se fue a la deriva Porque tú a mí me decías Que no me querías Y yo te haría una casita Al ladito de la mía Para verte todos los días Y tenerte cerca niña Y yo te haría una casita Al ladito de la mía Para verte todos los días Y tenerte cerca niña Y yo te haría una casita Y yo te haría una casita Sueño en que algún día tú me quieras El mostrarte todos mis encantos Poder rodear con tu belleza Niña, eres pa' mí una princesa Mientras soñaba que quería estar contigo Tú me decías al oído Que me fueran olvido Para dejarme suito Irte por tu camino Y yo te haría una casita Al ladito de la mía Para verte todos los días Y tenerte cerca niña Y yo te haría una casita Al ladito de la mía Para verte todos los días Y tenerte cerca niña Y yo te haría una casita Al ladito de la mía Para verte todos los días Y tenerte cerca niña Y yo te haría una casita Y yo te haría una casita Al ladito de la mía Para verte todos los días Y tenerte cerca niña Y yo te haría una casita Y yo te haría una casita Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Y aquí se viene natural azul con este baile Que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para agotar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así Así, así, así Todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Un movimiento sexy Y antes de menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba y para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Opa! Un movimiento sensual, un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Y aquí se viene azul a azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para votar esto es una bomba Todas las mujeres lo bailan, todos los hombres lo bailan Todas las radios lo ponen, las discotecas lo ponen Toda la gente lo baila y las mujeres lo bailan así Todo el mundo con una mano en la cabeza Una mano en la cabeza, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empiezo a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Un movimiento sexual, un movimiento muy sexy Y aquí se viene azul a azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para votar esto es una bomba Todas las mujeres lo bailan, todos los hombres lo bailan Todas las radios lo ponen, las discotecas lo ponen Toda la gente lo baila, pues este cuento se acaba Acaba, 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 no Y acaba, 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 no Y acaba, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo más motivos para darte que este miedo que me da De no volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació un abril Miradas tristes sobre mí Se anidan y se hacen parte de mi piel No tengo más motivos para darte que esta fría soledad Que necesito darte que necesito darte tantas cosas más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Mágico tiempo que no te pueda ver Mágico tiempo que no te pueda ver Hace tiempo que no escribo lo que siento Hace tiempo que te busco y no te encuentro Hace tiempo que no pares de tormento Será que nuestro amor se lo llevo al viento Hace apenas me juraste amor eterno Me dejaste fue un eterno sufrimiento Ya me voy acostumbrando a este desierto En medio de la noche Buscando tu cuerpo Devuélveme la vida que me has robado Devuélveme la llave de mis sentimientos por favor Que se me ha cerrado con tu amor Y no sé cómo abrir Devuélveme la vida que me has robado Devuélveme la llave de mis sentimientos por favor Que se me ha cerrado con tu amor Que se me ha cerrado con tu amor Y no sé cómo abrir Nadie sabe cómo duele este silencio Nadie en este vacío tan inmenso Los minutos se me ha cerrado Será que nuestro amor se lo llevo al viento Devuélveme la vida que me has quitado Devuélveme la vida que me has robado Devuélveme la llave de mis sentimientos por favor Que se me ha cerrado con tu amor Y no sé cómo abrir Devuélveme la vida que me has quitado Devuélveme la vida que me has robado Devuélveme la llave de mis sentimientos por favor Que se me ha cerrado con tu amor Y no sé cómo abrir He vivido dando vueltas sin sentido Tras la huella que dejaste en mi camino Atrapado en una falsa realidad Que no encuentro mi conciencia Que no puedo despertar Hace tiempo me juraste amor eterno Me dejaste fúñate a mi sufrimiento Ya me estoy acostumbrado a este desierto En medio de la noche voy buscando tu cuerpo Devuélveme la vida que me has quitado Que me has quitado Devuélveme la vida que me has robado Que me has robado Devuélveme la llave de mis sentimientos por favor Que se me ha cerrado con tu amor Que se me ha cerrado con tu amor Y no sé cómo abrir Devuélveme la vida que me has quitado Que me has quitado Devuélveme la vida que me has robado Devuélveme la llave de mis sentimientos por favor Que se me ha cerrado con tu amor Y no sé cómo abrir Devuélveme la vida Devuélveme la vida Se va la noche y no me duermo No teme irás del pensamiento A veces hablo a los espejos Por eso saben mis secretos Viví en la cara oculta de la luna Equivocadamente hasta encontrarte Y cuando más te quiero siento Que te pierdo Ahora 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 Besan tanto los recuerdos De las noches que he pasado Junto a ti Ya no sé vivir contigo Ni sin ti Aunque me encontrara un ángel Dudaré Si me hará volar tan alto Como tú Se va la noche y no me duermo Y los segundos son tan lentos Entre los celos y el deseo Hago mil cosas que no debo Tiro una piedra contra tu ventana Dejo un mensaje por no dar la cara Le prendo fuego a lo que era Nuestra cama Nuestra cama Ahora 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 Besan tanto los recuerdos De las noches que he pasado De las noches que he pasado Junto a ti Ya no sé vivir contigo Ni sin ti Ahora 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 Aora, aora, aora Aunque me encontrara un ángel dudaré Si me hará volar tan alto como tú Aora 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 Un café con sal Ganas de llorar Mi mundo empezando a temblar Presente que se acerque al final No quiero ganar Ahora eso que más da Estoy cansada ya de inventar Excusas que nos han inventado Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Y recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Oh, oh, oh Nunca hubo maldad Solo ingenuidad Pretendiendo hacernos creer Que el mundo estaba a nuestros pies Cuando el sueño Cuando el sueño venga por ti En silencio voy a construir Una vida a cada color Donde vivamos juntos los dos Y solo quedan Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Y recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Para siempre no puedo evitar Ya te de menos mientras das La mano a mi tiempo y te das Y siento que quiero verte, verte Y pienso que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Que recordarás Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida se pasa y yo me muero Me muero por ti Mi corazón se ha cansado de esperar Quiere vivir Quiere vivir Persiguiéndote hasta el fin Mi corazón Está cansado de soñar Quiere salir Y bailar hasta morir Por el río Por el río Hasta el mar Voy buscando Mi oportunidad Y si me pierdo Sin llegar Hazme un sitio En tu memoria En tu memoria En tu memoria En tu memoria Mi corazón Ya no quiere escuchar más Quiere cantar Hasta quedarse sin voz Mi corazón Se quedó sin ilusión Quiere volar Para no volver jamás Por el río Hasta el mar Voy buscando Voy buscando Mi oportunidad Mi oportunidad Y si me pierdo Sin llegar Hazme un sitio En tu memoria 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 Se ha cansado Se ha cansado Se ha cansado Hazme un sitio Hazme un sitio En tu memoria En tu memoria En tu memoria Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Quiere un sitio En tu memoria Hazme un sitio En tu memoria En tu memoria En tu memoria No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando Justo entiéndelo Si quiebras poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quierelo No soy lo mejor Ni tu única opción No tengo más partido Que mi amor Dime algo baby Bien Ya no me hagas perder Serás siempre mi nena Como el sol Te gusta vivir bien Te juro que tal vez Yo pueda darte algo De valor O tengas con amor Y con mucho calor Lo que nunca Llegaste a tener No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando Justo entiéndelo Si quieres poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quierelo Ven y diré a tu mamá Que no abra la ventana Cuando te visito Por las noches Que tú tienes que ver Si te puedo convencer Para que tú me quieras Como soy Me han dado por las ramas Por ti casi por nada No tengo más motivo Que tu amor Dime algo baby Ya no me hagas perder Ya no me hagas perder Serás siempre mi nena Como el sol No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando Justo entiéndelo Si quieres poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quierelo Me harás mil pedazos No rompas más No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando Justo entiéndelo Si quieres poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quierelo No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando Justo entiéndelo Si quieres poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quierelo Si quieres poco más Si quieres poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quierelo Si quieres poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quierelo 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 hermosa y a la vez tan difícil, porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera, si me trataste como un juguete sucio y abandonado, si no comprendes que el amar es algo más que besarnos, envidio a todo aquel que el amor ha encontrado, que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado, solo quería adornar las noches con tu cara morena y decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta a veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue al final ver a las nubes tapar a las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar porque eres la cuna que me hace sin nada, porque eres la lluvia que no hace mojar sin ti yo veía tardes de historias, historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto que yo, con ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina, de mi inspiración, con la que yo sufro, la musa de mi amor Busco en el recuerdo y no encuentro mi pasado Las campanas y más campanas que mi alma he escuchado Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado Que los senderos de la vida hay que cogerlos con dos manos A veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue al final ver a las nubes tapar a las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar porque eres la cuna que me hace sin nada, porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía tardes de historias, historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto que yo, con ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina, de mi inspiración, por la que yo sufro, la musa de mi amor Tanto la quería, tanto que yo, con ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina, de mi inspiración, por la que yo sufro, la musa de mi amor Tanto la quería, tanto, tanto la quería, que por ella moría, ay por ella yo moría Ella es la reina, reina, reina de mi reina, por la que yo sufro, no Me gustaría recordarte así, con la sorrisa enamorada Como si el sol hubiese salido aquí, dentro de tu mirada Me gustaría recordarte ya ves, como una historia importante y sincera Aunque se ve bien el sentimiento, ahora es, como brisa ligera Estoy pensando en palabras de adiós que llegan, un dolor intenso Pero si buscas en el ser que encontrarás, agua en el desierto Hay amores que te darán, una emoción para siempre Momentos que quedarán así, grabados en la mente Hay amores que te dejarán, una canción para siempre Palabras que quedarán así, dentro de la gente Me gustaría poder dar mucho más, mucho más tiempo del que puedo darte Pero en mi mundo no estás tan solo tú, y ahora debo dejarte Cruzaré mares y montes que ahora yo quiero ver de nuevo Muchos amigos me esperan para inventar juntos otros juegos Hay amores que te darán, una emoción para siempre Hay amores que te darán, una emoción para siempre Momentos que quedarán así, grabados en la mente Hay amores que te dejarán, una canción para siempre Palabras que quedarán, una canción para siempre Palabras que quedarán así, muy dentro de la gente Muy dentro de la gente Muy dentro de la gente Una emoción para siempre Una emoción para siempre Momentos bellos que quedarán así, grabados en la mente Palabras que quedarán así, muy dentro de la gente Palabras que quedarán así, muy dentro de la gente No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor dígale a usted Fueron tantos los momentos Que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol me calienta Y estoy muy solo aquí Hacia dónde fue Por favor Dígale a usted Dígale a usted Dígale Si la ves, pregúntale qué siente Si aún le queda algo de ese amor que nos unió Si la encuentras algo indiferente Entrala en razón y hazme este favor Háblale, insísele que nos han hecho daño Que todo es mentira Dile que la quiero, que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que la veo, que el amor tiene Dile que me está matando esa melancolía Dile que la quiero, que soy sincero Dile que me está matando esa melancolía Si la ves, recuérdale que tiene Deparen por las puertas de mi corazón Dile que mis lágrimas no entienden Porque no está conmigo en esta habitación Háblale, insísele Que nos han hecho daño Que todo es mentira Dile que la quiero, que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que navego, entre el amor y el miedo Dile que me está matando esa melancolía Si la ves, recuérdale, que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que navego, entre el amor y el miedo Dile que me está matando esa melancolía Dile que la quiero, que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que la quiero, que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que navego, entre el amor y el miedo Dile que la quiero, que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que navego, entre el amor y el miedo Dile que me está matando esa melancolía Dile que me está matando esa melancolía Dile que me está matando esa melancolía entre los dos, lo noto, tú siempre estás cansada y nunca dices nada, pero sé que no estoy loco y lo noto, me está matando poco a poco y lo noto, lo noto, me lo dicen tus ojos y esos besos tan flojos que dejan un sabor amargo y roto, aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve, donde hubo calor y yo lo noto, puedo ser un cabrón pero no un tonto y lo noto, noto que mi corazón, no sé, no va, que las miradas se caen y que muere el mar, tú y yo tenemos que hablar, porque ya se va acabando el aire entre nosotros y lo noto, y lo noto, noto que me esquivas, te vienes y 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 te quitas mis caricias, te pones mala cara si te toco y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo y cada día me siento más solo te voy hundiendo poco a poco, todo se va a la mierda entre nosotros te vienes y 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 te Se va acabando el aire entre nosotros y lo noto. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no anda el motor que empuja a la tierra La vida es un chiste con triste final Y duro no existe, pero yo le digo Bonito, todo me parece bonito Bonito, todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida Bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad, no suena mentira Bonita la amistad, bonita la risa Bonita la gente, cuando hay calidad Bonita la gente, que no se arrepiente Que gana y que pierde, que habla y no miente Bonita la gente, por eso yo digo Bonito, todo me parece bonito Bonito, todo me parece bonito Que bonito que te va cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que te va cuando te va bonito Que bonito que te va Bonita la gente, que no se arrepienta Bonita la gente, que no se arrepienta Bonita la gente, que no se arrepienta Todo me parece bonito Llamas tu salsa, la mancha en la espalda Tu cara, tus manos el fin de semana Bonita la gente que viene y que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene edad Que escucha, que entiende, que tiene y queda Bonito por T, bonito P Bonita la rumba, bonito José Bonita la brisa que no tiene visa Bonito este día, respira, respira Bonita la gente cuando es de verdad Bonita la gente que es diferente Que tiembla, que siente, que vive el presente Bonita la gente que estuvo y no está bonito Todo me parece bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que se está Cuando se está bonito Que bonito que se está Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que se está Cuando se está bonito Que bonito que se está Que bonito que se está ¡Gracias! ¡Gracias! Besan tanto los recuerdos de las noches que he pasado junto a ti Ya no sé vivir contigo ni sin ti Aunque me encontrara un ángel, dudaré Si me hará volar tan alto como tú Se va la noche y no me duermo Y los segundos son tan lentos Entre los celos y el deseo Hago mil cosas que no debo Tiro una piedra contra tu ventana Dejo un mensaje por no dar la cara Le prendo fuego a lo que era nuestra cama Ahora, 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 ahora Besan tanto los recuerdos de las noches que he pasado junto a ti Ya no sé vivir contigo ni sin ti Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Aunque me encontrara un ángel, dudaré Si me hará volar tan alto como tú Ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Te llevo el rocío que moja tus flores El vacío que llenas de olores Me engancho en lo cierto De tu dulzura El acuerdo de tu locura Las horas que gano contigo Harán mejor el camino Las hojas que gasto en decirte No acabarán No acabarán Flores en el cielo Las estoy lanzando al aire Flores en el cielo Para ti Flores en el cielo Amor he llorado al rante Las mantiene el viento Para ti Para ti Para ti Para ti El ruido de tu silencio El ruido de tu silencio Silencio Me lanzo al abismo Que muere en tus brazos Al autismo Al autismo Al autismo Que te hace caso Que te hace caso Las horas que gano contigo Me harán mejor el camino Las hojas que gasto en decirte No acabarán No acabarán No acabarán No acabarán Flores en el cielo Las estoy lanzando al aire Flores en el cielo Para ti Flores en el cielo Amor he llorado al rante Agua errante Y las mantiene el viento Para ti Para ti Flores en el cielo Las estoy lanzando al aire Y flores en el cielo Para ti Y las mantiene el viento Para ti Y las mantiene el viento Y las mantiene el viento Para ti Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Está with that?